Pidieron el apoyo del alcalde, el alcalde les brindó el día domingo, tuvieron un desayuno de confraternidad, el compromiso de poder ganar este partido y vaya que se esforzaron en el campo de juego para poder conseguir estos tres importantes puntos que le permite clasificar ya a la liguilla por el título. Acciones bruscas y era propio del momento que se vivía. El UDT pugnaba por conseguir el gol del empate, el atlético Torino buscaba el segundo tanto de la tranquilidad y por ahí se producían algunos roces y el árbitro principal, el señor José Fernández Rengifo, tuvo bastante trabajo por esta parte. Ahí uno de los ataques del equipo de la Unión Deportiva de Talara y es muy importante. No sé, yo creo que es muy importante la serenidad de este portero Mendoza. Por ahí se le critica un poquito su vidito de peso, pero es un hombre que grita. Por ahí un poco como que orienta su defensa y ayuda al final, contribuye para que las cosas salgan bien en el sector defensivo del equipo del atlético Torino de Talara. Escuchábamos al técnico jugar en rombo, hablaba de la forma como había planteado este partido, pero lo cierto es que con un rival como la Unión Deportiva de Talara no se puede especular con alguna fórmula, con algunos sistemas técnicos tácticos por cuanto es impredecible lo que pueda pasar dentro del terreno de juego. Ahí acciones del equipo del Atlético Torino, David Mauricio, el autor del gol, por ahí buscaba o encaraba con los jugadores del equipo del Unión Deportiva de Talara. La gente en las tribunas alentaba al taladro del norte, la gente también se enchufó, por ahí alentaba al cuadro granate, pero esto no mermó en el ánimo del equipo de la Unión Deportiva de Talara, que no bajó los brazos, siguió luchando. Ahí Ricardo el Indio Dios forzando una jugada y el álbitro Fernando Rengifo marcando una infracción a favor de la Unión Deportiva de Talara. Bastante, bastante complicada el trabajo de la defensa en el club atlético torino. Ahí tenemos al jugador Gastulo, por ahí frenando un ataque del cuadro Talara. Por momentos también se sumaba al ataque Perón Maldonado, hay una acción brusca, lleva la peor parte Roger Paredes, el árbitro deja seguir jugando, pero las acciones bruscas se dieron y como indicamos, era propio del momento que se vivía, de la forma como encaraban estos equipos este partido. Ambos necesitaban el triunfo, aunque suene un poco repetitivo de indicar, pero todos los equipos necesitaban el triunfo en esta penúltima fecha del torneo de la segunda división. Martín Ojeda, ahí realizando algunas acciones, por ahí Martín Ojeda buscaba hacerse presente en el marcador Puchungo. Giancarlo Valladares había ingresado también en el equipo del Unión Deportiva Talara, para por ahí darle un poquito más de movimiento al medio campo, el Peyo San Ginés, mostrándose un poco sereno. Y daba las indicaciones a sus pupilos, pidiéndole sumarse al ataque, jugar por los laterales, se le escuchó en algunos momentos en busca, hay una falla, tenemos de Atoche, falla de Pedro Atoche, Martín Ojeda que se va con todo, pero lastimosamente, bueno, la recuperó el Joao Marcelo. Ahí tenemos a Martín Ojeda, prácticamente se pierde, es una de las más claras ocasiones de poder anotar. Se le cerraba el arco en esos momentos a Martín Ojeda. Creo que si hubiera disparado un poco más fuerte, en esos momentos ya se hubiera estado celebrando el segundo tanto del Taladro del Norte. Ojeda por ahí insistía y ahí se descontó ya Ojeda. Ahora sí, se le hizo realidad, lo estaba buscando y llegó el tanto de la tranquilidad, podemos decir así, para el club atlético torino. Y el hombre lo celebra con mucha emoción, con mucha alegría, todos los jugadores. Es lo que habían prometido antes del partido, todos esforzarse para poder lograr estos tres importantes puntos. Pero un Maldonado por ahí también poniéndole esa alegría, el mismo Marcelo Joao, el técnico, a pesar de este 2 a 0, no se confiaba. Y por ahí ya daba algunas indicaciones finales a sus pupilos para poder seguir sumándose al ataque. Las indicaciones del técnico eran no bajar la guardia, era seguir atacando en busca del tercer tanto. Ahí tenemos a Ricardo el Indio Dios, fuertemente golpeado. Por ahí algunos empujones, se le cae la tarjeta al árbitro Fernández Rengifo. La mosca Ojeda, por ahí que se va contra el auxiliar Carlos Camacho. Bueno, reclamaban. Un juego brusco y al final llevó la peor parte el jugador del club atlético torino. Ricardo, tenemos Roger Paredes, un puñete de Atoche, ¿no? Según se puede observar, Pedro Atoche le aplicó un fuerte puñete a Roger Paredes. El árbitro por ahí trata de poner la calma. Lo cierto es que están solicitando ayuda para poder atender al jugador Roger Paredes, que como se observa, emana sangre de la nariz de Roger Paredes, puñetazo fuerte, del jugador de la Unión Deportiva Atalara y Roger Paredes. Tiene que ser sacado. Y ahí lo anecdótico es ver que el mismo entrenador José Fernando Rengifo ayuda al camillero para poder sacar al jugador Roger Paredes. Las acciones se reanudan. Acciones bruscas. Puchungo intentando por ahí llegar al arco rival. La disposición del agente UDT era buscar a minorar el marcador y con ello también buscar el empate. Se iba con todo. Dos jugadores más caídos. Tarjeta roja para Marcelo Ulloao. Acción brusca. Tenemos ahí, hay algunos roces. Los jugadores con lato de bronca. Ahí tenemos Roger Paredes con uno de los jugadores. Acá a otro costado también tenemos a Iván Noble. Por ahí observamos a Martín Ojeda. Al mismo Perón Malonado ahora se suma el portero del club atlético Torino. Hay un jugador de la Unión Deportiva de Talara en el suelo. Lo cierto es que en estos momentos del partido, por ahí que un poco se le degeneraban las acciones, el árbitro Fernando Rengifo trataba por ahí de poner la calma, de poder seguir sacando adelante el marcador. Solamente había un caminero, ¿no? Es lo que se puede observar y por ello es que tiene en algún momento, como anteriormente lo observábamos, apoyó el árbitro y ahora lo hace uno de los jugadores de la Unión Deportiva de Talara. Es lo que se vivió el día de ayer en el Estadio Campeonísimo y usted puede observar a través de las imágenes que le presentan los reporteros de Deport TV a través de Red Global. Ahí se va rumbo al camerino y posteriormente ya tendrá que salir fuera del campo de juego el jugador Marcelo Lloao expulsado. Expulsado por una acción brusca contra uno de los jugadores del equipo de la Unión Deportiva Talara. Acciones paralizadas, felizmente se superaron esos inconvenientes y el árbitro ordenó la reanudación del encuentro que alcanzaba ribetes emocionantes en las tribunas. La gente por ahí lanzaba algunos improperios contra jugadores de la Unión Deportiva Talara. Lo mismo ocurría con la barra de Unión Deportiva Talara que hostigaba a los jugadores del Atlético Torino de Talara y algunos también la emprendieron contra el árbitro Fernández Rengifo. Que podemos indicar que dentro de su accionar por ahí lo hizo bien. Algunas cosas que se escapan siempre. Pero lo cierto es que le puso mucho empeño para poder sacar adelante este difícil encuentro entre el Atlético Torino y el Unión Deportiva Talara. Indicarles que con este resultado de 2 a 0 a favor del equipo del Taladro del Norte la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Cosmos en el primer lugar con 24 puntos. Seguido la Unión Deportiva Talara con 18. Tercer lugar para el Atlético Torino con 17. Academia Municipal cuarto lugar con 15 puntos. Podemos indicar que si en estos momentos hubiera terminado el torneo, en la primera rueda, estos equipos estarían pasando a disputar la liguilla por la baja. Seguidamente le sigue el Blondel con 10 puntos. Ahí nomás el Refineros también con 10 puntos. El Sport Blondel tiene 9 puntos. Delfines 6. Deportivo Chocán 4. Y el Sport Chorrios menos 2 puntos. De haber concluido el día de ayer este torneo, la primera rueda, perdón, estarían ya definiendo. Ahí vemos esa acción de Unión Deportiva.